Yo quiero luchar, para explorar Yo quiero aprender y mi lugar es conocer El rodo es mi hincha, es cantar esta canción Y guardar un poquito de tu casa Y aquí hay mi corazón Hoy lo vas a hacer, en la derecha De la sal de los muertos, en la luna Y de la mano, también ven Hoy me lo voy a hacer, en la otra Y hoy me lo voy a hacer Mientras tú de la belleza, yo me lo voy a hacer Yo quiero luchar, para explorar Yo quiero aprender y mi lugar es conocerme Mientras tú de la masa, perfecto y de la la Y si se le va a hacer, en la derecha Camino al decidí, entre parques y palacios Viajas no me voy de plaza Y aquí hay mi corazón Hoy lo voy a hacer, en la derecha Y aquí hay mi corazón Esto fue. Soy Doki Bonus Track.